Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bien, varias consultas que tienen que ver con el funcionamiento del comercio. Entendiendo que ustedes ayer jueves tenían una reunión importante, ¿no? Sí, ayer el Centro Comercial hace una reunión mensual donde nos reunimos los comerciantes socios a conversar sobre nuestra realidad, sobre nuestra problemática. Y bueno, sí, uno de los temas también es ver cómo vamos a trabajar, cómo vamos a seguir en estos próximos meses, ¿no? ¿Hay horario de invierno ya definido? Todavía no, porque la verdad que estábamos esperando a ver si las condiciones climáticas realmente cambiaban. Ahora hemos visto que sí, que aparentemente después de Semana Santa se va a iniciar ya con el horario de invierno, recordándolo, media hora. La semana que viene lo vamos a mantener igual, para dejarlo claro. Y después de Semana Santa ya comenzar por la tarde la modificación del horario de 16.30 a 20.30. Después de Semana Santa, 16.30 a 20.30. 20.30, y por la mañana igual, de 9 a 13, que es lo que estamos obteniendo. Algunos rubros, sobre todo de servicios, de ferretería por la mañana, o de accesorios, todo lo que es autopartes, de materiales de construcción, suelen abrir un poco más temprano, por la mañana de 8.30 a 2.30, pero en general el horario de la mañana es el mismo. El que se modifica por las cuestiones climáticas y por la cuestión sobre todo de la víctima, es el de la tarde, que va a correr media hora antes. Bien, Laura, se había planteado desde la pandemia, sobre todo en adelante, la posibilidad de aprovechar el invierno, la siestita calentita de San Juan, para liberar a que los comerciantes que quisieran opten por el horario de corrido. ¿Esto es tema o ya no es tema? No, la verdad que no es un tema de agenda. Por supuesto, la libertad del comerciante sigue siendo de acuerdo a su ubicación, como decimos siempre, y a su rubro, evalúa las condiciones de mejor horario de atención. Pero hay otro tema, Daniel, mucho más importante que nos están preocupando hoy, y que la verdad que ya nos vemos que cada vez, que van en línea con tu editorial. Que sentimos, la verdad, que estamos cada vez en una situación peor, y ya se está viendo con mucha más marcada penetración en el comercio. La situación económica está siendo realmente restrictiva en el comercio. Ya se están notando las últimas dos semanas con caídas de venta. De esto que se nota, ¿no? Que al final del mes la caída de la actividad económica se nota. Pero ya no es a niveles normales. Ya está siendo realmente muy apreciante y nos preocupa. Laura, ¿hay alguna expectativa de que este aumento en los salarios de los estatales, que se va a sentir ahora a partir del sábado, pueda reactivar un poquitito el consumo? No, no, Daniel, porque esto es una espiral de ascenso inflacionario que nos afecta a todos. Y sí, los salarios suben, pero el poder adquisitivo es cada vez menor, porque los costos fijos suben, el aumento del combustible, el aumento de los servicios de las tarifas eléctricas, tenemos el mes que viene. Es decir, esto nos está afectando a todos transversalmente y no hay, no vemos, no percibimos, no tocamos acciones realmente que sean contundentes a parar esto, ya. Y medidas que sean realmente para parar esta inflación. No, realmente no creemos que vaya a aumentar un poco la actividad económica. Es más, Daniel, estamos viendo que esto se está dirigiendo al consumo sobre todo a sectores específicos esenciales. Hay ciertos rubros que están teniendo una caída muy pronunciada de la actividad económica. ¿Por ejemplo? Sobre todo los rubros que no son esenciales, lo estamos viendo en carretería, en materiales de construcción, lo estamos viendo en todo lo que es instrumentar y está cayendo un poco, salvo algunas cosas muy puntuales de calzado, pero en macotinería, ni hablar en regalería, accesorios, billutería, joyería, todos estos sectores están teniendo una caída muy abrupta. Claro. Y, digamos, a la hora de mi comerciante de comprar y vender o que tenga que importar sus productos, porque hay muchos productos que están de importación, todo esto afecta notablemente al costo del producto final, ¿no? Las restricciones que hay en importación. Hoy tenemos productos del sector de computación y de todo lo que es tecnología que están realmente en falta de stock por las restricciones a las importaciones. Ah, claro. Claro. Y eso también es un agravante, porque a lo mejor muchos sectores tienen los clientes, pero tienen parada su venta para no tener disponibilidad de stock por el producto. Claro, claro. Sí, es un tema dramático y vemos que es transversal también, vemos que es transversal también, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo que te digo, o sea, ya está tocando niveles que vemos que ya llevamos mucho tiempo en esta misma situación y no hay señales de, por lo menos no te voy a decir un cambio rotundo, pero de que se están tomando medidas para ir paleando esto progresivamente dentro de un plan, ¿no? Sí, decíamos que el segundo semestre, sin ser pesimistas, pero el segundo semestre no pinta que será mejor, por el contrario, ¿no? No, por el contrario. No, porque inclusive ayer justamente en el encuentro este que mencionabas de comerciantes hablábamos que estamos todos muy preocupados porque el tema central está diciendo, obviamente que sabíamos que lo iba a ser, la situación política. Estamos muy preocupados en qué candidatos, dónde los ponemos, si se aprueban, si no aprueban, si se conforman las listas, la cantidad de candidatos que hay también habla de una realidad que no debe mostrar esa parte. Sí, sí, sí. Y mientras tanto, todos tenemos que seguir trabajando y tratando de sobrellevar esto como si no pasara nada. Sí. Laura, para ir a la información de servicio, entonces hablábamos del horario de invierno después de Semana Santa. Y quiero preguntarte también, porque seguramente nuestros televidentes están interesados en saberlo, ¿cómo van a trabajar la semana que viene, no? ¿Qué han resuelto respecto del funcionamiento en Semana Santa? Sí, en la Semana Santa el trabajo es normal todos los días, excepto el viernes, que es el feriado nacional, que es el día que hemos consultado y la mayoría lo va a adoptar como feriado nacional. Pero el resto de los días, a pesar de que no haya actividad administrativa, sí el comercio va a estar abierto. Solo el día viernes santo, que es el 7, es el día que se va a adoptar como feriado nacional. Bien. Y entonces ahí la idea es que el comercio no abra directamente. Algunos van a abrir, porque también, esto también hay que ser claros y fechas, como siempre es otro mensaje, el comercio tiene la libertad de abrir y de decidir y de optar. En el sondeo que hemos hecho en general, los rubros de alimentación y bebidas, gastronómicos y de servicios son los que van a tender a abrir mediodía, pero el resto de los sectores, la mayoría va a estar cerrado ese día. Bien. Bien, perfecto. Clarísimo. Obviamente vamos a estar reiterando esta información. Créeme que nos consultan mucho. Créeme que siempre nos preguntan mucho. Sí, porque yo me pongo en el lugar, porque yo también soy consumidor y la verdad que es complejo saberlo, entenderlo, pero sí, ahora la tendencia, sobre todo, ¿sabes, Ariel? Está en evaluación del costo-beneficio de abrir o no. Claro. Estamos tan al límite en la cuestión comercial de la actividad económica que a veces decidís abrir, pero estás en una zona alestada del centro comercial o del movimiento, el transporte público también está en horario reducido, es decir, que no tenés tanta circulación de gente como para que realmente justifique tu costo de apertura. Sí, sí, sí. De la apertura del local. Absolutamente. Pero no es la no voluntad de no trabajar, al contrario, es tratar de evaluar los costos y de saber si es posible abrir o no. Bien. Bueno, Laura, muchas gracias como siempre. Muy amable.